Todas las restricciones para los negocios legalmente establecidos es la política del Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez. Sin embargo, los alrededores del mercado están llenos de pirotecnia y no han regularizado nada respecto a eso. No hay operativos respecto a eso. Ya se nos hizo un aviso a nosotros como locatarios, pero alrededor del mercado no hay un control, ninguna autoridad. Ahora sí se hace cargo de hacer esa observación y combatir ese tipo de ventas. Sin embargo, en los alrededores de los mercados la venta de pirotecnia no tiene control alguno. Pero lo que es aquí en el mercado sí estamos restringidos de muchas cosas. Y una de ellas es a vender pirotecnia, otra de esas es a que nosotros tenemos como que muy restringido el acceso a difundir las ventas. Tenemos muy restringido a tener ciertos proyectos de ventas o vendimias, en este caso navideñas. No podemos nosotros agarrar un tianguis en la calle. No podemos nosotros, a pesar de hacerlo debidamente, ilícitamente, mediante escritos a las autoridades, realizar nuestras ventas o expandirnos, aunque sea un día o dos, tres días, por preventas de temporada. Los locatarios del mercado Juan Sabines han buscado el respaldo del gobierno de Carlos Morales para incentivar el consumo local y combatir el ambulantaje, pero encuentran toda una playa de negativas. Que de ella dependen todos los mercados públicos municipales de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, nosotros hacemos la gestión ante el director de mercados. El director de mercados tendría la facultad, en este caso, de hacer la gestión con sus compañeros servidores públicos idóneos para que se dieran estas ventas, más sin embargo, si yo voy con el director de mercados, el director de mercados no me dice no, pero no hay un resultado esperado. Si yo me voy con política fiscal, que en este caso es el que autoriza permisos de ambulantaje o provisionales semifijos, él me dice que es un riesgo y que no me puede dar un permiso porque a un ambulante se lo da, pero no se hace cargo si existe un accidente, si lo atropellan, si esto, si el otro. Pero un locatario sí sería un problema que alguien lo atropellara. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.